La oposición tiene primero que entender que justamente lo que decíamos al comienzo, enfrentar a Maduro no quiere decir que se aplique la misma estrategia de enfrentar a Chávez, pero eso es una cosa muy distinta. Yo creo que la oposición tiene que entender que su esfuerzo mayor tiene que ser la crítica, el rechazo a las políticas, pero de manera mucho más realista, porque el país está fatigado de aquella polarización que dividió a los venezolanos de manera radical durante esos años y la población quiere que exista un gobierno, una oposición, pero que esa relación gobierno y oposición que es propia de la democracia, de cualquier reino, se dé sin que esté marcada por la exacerbación, por las pasiones, por la violencia.